Supuesta ejecución del delincuente terrorista Tito u otros delincuentes terroristas, ¿no? Ahora, a usted le atribuyen lo que es la autoría mediata en estos casos. El representante del Ministerio de Público ha sido muy puntual en ese aspecto. Sí, pero autoría mediata, pero no dice quién ha sido el autor. O sea, hasta ahora el fiscal no ha probado de que quién mató al Tito. Y si no saben quién mató al Tito, no saben quién le ordenó. Ese es algo que no tiene lógica. Él habla mucho de la lógica, en esta lógica no tiene lógica. O sea, nos imputen una cosa que no es cierta, pues, ¿no? Los delincuentes terroristas, los 14, murieron en combate. Y eso lo ha sostenido inclusive el coronel Williams, lo han sostenido todos los comandos. Y es obvio que inclusive en el parte está que el servicio de inteligencia, el que habla y el personal de fotógrafos y camarógrafos fue autorizado por el coronel Williams. O sea, no se ha cometido ningún delito. ¿Descarta con firma? Por supuesto, descarto. Yo me siento inocente. ¿Por qué es genial, William? Bien, han sido las palabras del exjefe militar Roberto Guamán Azcurra, para quien el fiscal superior adjunto, Hugo Turriate, ha pedido la pena.